Hola que tal amigos, les saluda Koke de su canal de Dimension 3 En este video vas a aprender a cambiar de este fondo a este Me equivoqué Vamos a pasar mejor de este fondo a este fondo Que buen fondo Todo esto con ayuda de un software o un programa que se llama CapCut Y sin utilizar una pantalla verde Así que sin más, vamos a comenzar con el tutorial Antes de ir directamente al programa, vamos a necesitar tres sencillas cosas Una de ellas es una cámara No necesita ser una cámara profesional o la mejor cámara Puede ser con incluso nuestro celular Yo por ejemplo estoy usando actualmente una cámara Sony Que la tengo desde el 2013, no es la más nueva Esta la vamos a utilizar para proyectar nuestra imagen La imagen que va a quedar enfrente, la imagen principal El segundo recurso que vamos a utilizar pues es un fondo Puedes incluso hasta descargar de Google, descargar de las redes Pero el fondo que yo tengo aquí atrás como este o como este Son fondos que yo los creé a través de un software 3D Recreé la habitación con ese software a como estaba o a como está actualmente Y yo a través de este software intenté darle mi temática Algunos recursos que yo quería para esa habitación Y que ese estudio fuera como personal y propio Para yo utilizarlo en los videos que yo fuera a hacer Y el último recurso es la iluminación Para que tu fondo se vea de acuerdo a la luz que te está proyectando Por ejemplo yo tengo este aro de luz que está apuntando hacia mí Y es el que está generando el verme a mí un poco más iluminado de una parte de la cara Al mismo tiempo prendo la pantalla que tengo aquí arriba de mí Que es como un fondo azul Para que refleje una luz azul aquí de este lado Para que tenga una mejor relación de aspecto mi cuerpo Que es el que se va a presentar en primer plano con el fondo Ahora que tenemos los tres recursos necesarios Vamos a pasar al programa Vamos a irnos a la página principal de CapCut.com El cual les dejo aquí abajo en la descripción Vamos a darle en Download for Windows La descarga va a tardar alrededor de 5 a 10 minutos Dependiendo de tu ordenador, de tu internet Sea paciente, va a tardar un poco Y va a pesar unos 400 a 300 megas Una vez que lo vayamos descargado Vamos a proceder a instalarlo Localizamos el archivo en descargas Y damos clic derecho Ejecutar como administrador Aceptamos términos y condiciones Y aquí nos dirá en donde estará este archivo Y ahora le damos en Install Now Una vez instalado le ponemos en Start Now Tal vez a ustedes les aparezca una ventana En donde tengan que crear una cuenta en CapCut Y los va a direccionar hacia la página oficial Para que creen una cuenta Una vez creada la cuenta Les va a aparecer esta ventana Y le damos en Start Creating Una vez abierto el programa Procederemos a importar los archivos antes mencionados Que es el video y el fondo La manera en la que yo importé los archivos necesarios Fue arrastrándolos desde sus carpetas Pero también aquí arriba Con el botón Import pueden hacerlo Ahora traeremos a la línea del tiempo Que es la de aquí abajo El video principal Así como el fondo Cuidando siempre que el fondo Este por debajo del video principal Ahora seleccionando el video principal Nos vamos a Cut Out Y activamos Auto Cut Out El tiempo de espera Dependerá del tamaño del archivo Una vez haya finalizado Reproducimos el video Para verificar que el efecto Se haya generado en todo el video Para finalizar con el botón Export Exportaremos nuestro video En la carpeta deseada Y listo Si te gustó este video No olvides regalarnos un gran like Compartir este video Y suscribirte al canal Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subamos un nuevo video Un saludo Y nos vemos en un próximo video